Yo no quería tocar este tema y pues me ha tocado, y es hablar un poco sobre los celos. Los celos, algunos expertos dicen que es algo normal en los humanos, hay distintas formas de clasificarlos y es por eso que junto a Fabián Ochoa, pues vamos a hablar un poco sobre los celos con nuestra experta Tecris Cornejo, nuestra psicóloga. Bienvenida, doctora. Así es, bienvenida querida Tecris. Gracias. A ver, comenzamos. Sí, señor. Yo creo que lo elemental sería primero definir los celos. ¿Es algo normal del ser humano? ¿Es algo que viene en nosotros al momento de establecer una relación? ¿Cómo es el proceso? Sí, hay cierto grado de normalidad en los celos, sobre todo porque tú sientes que esa persona con la que te estás relacionando es tuya porque tú estás construyendo una relación con ella. Pero hay una línea muy delgada entre esos celos normales que incluso a veces cuando las personas no se sienten celadas lo demandan o se sienten ignoradas porque no las celas en lo absoluto. Pero también tenemos los celos patológicos enfermizos. Bueno, es decir, es normal sentir celos. Es como sentir hambre, es como sentir frío, es como sentir sueño porque pues todos somos seres humanos y todos sentimos, evidentemente. Ahora, ¿cuándo se atraviesa esa...? Ahora sí, muy buenos días, mi gente. Claro que sí, hoy. Miércoles preparados, activados para comenzar con esta rutina de entrenamiento. Le desgamos brazos. Saludos a todos los anclas que están esta mañana con nosotros. ¡Jole, jole, jole, jole! ¿Cómo está el ánimo en el kiosco? ¡La bulla, vamos! ¡En la cocina! ¡El sillón, los muchachos! ¿Qué ha pasado? Vamos, básicos. Nos venimos. Tres, dos, viene. Uno, dos, tres. Lo cambio, viene. Eso es contracción muscular, ¿ok? Eso. Vamos, vamos a hacerlo básico para que los muchachos nos acompañen, ¿ok? Viene. ¡Uy! Flamenco básico, viene. ¡Eso es, vamos! ¡Vamos! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Viene! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vemos en el estudio gigante. ¿Cómo es eso, muchachos? ¡Ey! ¡Uh! ¡Con la mano arriba, con la mano arriba! Empiezo a invadir ese espacio, a desconocer las características de la persona, a dudar de esa persona. Primero tendría que cuestionarme qué hago en una relación de este tipo. Claro. ¿Por qué estoy metida en una relación con una persona de la cual yo desconfío profundamente? Y si es el caso contrario, si me siento profundamente invadida, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pero definitivamente cuando... O sea, eso también es un tipo de agresión. No necesariamente física, pero sí psicológica. Claro. Porque como persona estoy siendo disminuida e invalidada. Cuando... Cuando... A ver, ocurre que de repente hay... Habemos mujeres que decimos, pero es que yo no soy celosa. Pero me pica la curiosidad. Cuando se encuentra uno y llega en el momento de la violación, del living room, que llaman, del espacio vital de la otra persona, por simple curiosidad, allí... ¿Qué pasa? ¿Cómo detener eso? Porque si de verdad yo me siento que no soy celosa, pero tengo una curiosidad y esa curiosidad me produce un problema, ¿cómo atacarlo? Te pican las manos. Claro, sí, obvio. Evidentemente, cuando dices eso, al romper el espacio vital de la otra persona, es donde se presentan los problemas. Correcto. Debemos tener en mente que la base de cualquier tipo de relación es la comunicación. Si hay algo, si hay alguna información que yo necesito saber de mi pareja, si hay algo que no me quedó claro, si hay algo que me despierta, cualquier tipo de sospecha, pues pregunta, habla, dile, porque se supone que si entraste en una relación con esa persona es porque tenías el nivel de confianza necesario para eso. Porque si no, digamos que es una conducta suicida, por decirlo. Claro, es un trabajo en común, además. Correcto. Y como ahora las parejas dicen, no, bueno, yo no soy celosa, pero entonces, tranquilo, tú puedes salir con otro amigo y tú puedes, o sea, ¿cómo esa gente se controla? Pero cuando lo haces, entonces salen los celos. Sí, porque muchas parejas también se rompen, evidentemente por eso, porque como se tienden a caer en una libertad o en un libertinaje, y allí vienen los problemas también, o sea, se creen muy maduros y al final terminan acabando con todo. Claro, allí diste la clave, una cosa es una libertad y otra cosa es un libertinaje. Una cosa es que yo entienda que la persona que está conmigo también tiene una vida, también tiene unos hobbies, también tiene unos amigos, le gusta hacer cosas en su tiempo libre, y otra cosa es que esa persona haga su vida por otro lado y que simplemente compartamos la cama o la casa. Entonces, allí, ¿dónde está la relación? Claro, no es una relación con compromiso. Glendis, ¿tienes preguntas por allá? Mira, yo estoy así, mira, mira. Ajá, mi Glendis. Dirigiendo por el fin. ¿Cuál es el fiscal de tránsito? A ver, Glendis, ¿qué pasó por allá? Sí, bueno, no, quería preguntar algo. Ciertamente, cuando uno, la mujer, cae en ese terreno de celar a su pareja, creo que es algo de inseguridad, por parte, bien sea de la mujer o del hombre, porque mientras haya confianza, mientras haya esa tranquilidad que una pareja te transmite, o sea, yo creo que no hay motivos necesarios para celarlo. Ahora bien, si te enfrentas o vives una situación, una circunstancia donde te das cuenta que es palpable en tus ojos, oye, yo creo que allí debería entonces sí tomarse cartas en el asunto, pero no en ese momento determinado, sino luego, luego en privado, a solas, para entonces no quedar mal uno, como mujer, y tampoco hacer quedar mal a esa persona en ese medio. Edith, Edith, tiene una pregunta. Sí, hacer ese llamado de atención. Yo tengo una pregunta por aquí. ¿Cuándo identificar, doctora, cuando se pasa el límite, el límite de los celos? ¿Cuándo identificamos que esto está pasando en la relación? Y si queremos salvarla, ¿cuándo es el momento de buscar ayuda de tipo profesional? Cuando sientes dentro de ti ese nivel tal de inseguridad que te produce la necesidad enfermiza de controlar cada uno de los movimientos, de saber dónde está en cada momento, de no permitir el tiempo necesario para extrañarse, para que la persona haga su vida cotidiana. Cuando esos celos afectan tu funcionalidad, si estás en el trabajo y estás pendiente de dónde estará, qué estará haciendo, con quién estará, etc. Cuando ves que ya tu propia vida, tu propio funcionamiento cotidiano está siendo afectado, definitivamente es momento de buscar ayuda. Si la necesidad se convierte en rabia, que te la voy a juntar a la pregunta que tiene Caro. Ahí pegaditas, Caro. A ver, Caro. Dale, Caro. Ah, ok. Estaba esperando. Ay, qué me dijiste. Estaba concentrado. Bueno, según lo que ustedes están diciendo, doctora, ¿es entonces cierto que puede la pareja desencadenar entonces estos celos fatales? Según lo que usted está diciendo. Sí, correcto. Porque es que llega un momento que psíquicamente te desestructuras. Claro. Porque entonces está lo que tú supones, las cosas que empiezas a imaginarte, lo que empiezas a elucubrar. La mente humana no soporta vacíos de información. Si yo tengo un vacío de información y no la busco en el sitio adecuado, empiezo a inventarla. Y puedo inventar cualquier cosa que me lleve a cualquier descompensación psíquica de mi parte, y por supuesto eso afecta mi relación. Por eso hay que mantenerse ocupado para no estar pensando tantas cosas. No, y además lo peor es callárselo y tragárselo y decirle, bueno, quiero saber dónde está, qué hace, pero no lo voy a decir para evitar. Pero el límite debe ponerse entonces, doctora, ya para concluir, debe ponerse el límite en el momento en que esos celos se convierten en rabia, en querer tirarle un zapato, en querer recibirlo con el sartén. Correcto, y en el momento en que tú ya no haces más nada que pensar en ese tema. Qué horror. O sea, obsesión. Doctora, doctora, una pregunta así para usted, así. No, no, no. ¿Y usted le pone clave a su celular? Y entonces, tío. Respondo luego. Es normal, es normal.